Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández, bienvenidos a este Diplomado de Lógica Jurídica y el día de hoy vamos a abordar un tema titulado Lógica Modal o más bien las Lógicas Modales, vamos a decirlo en estos términos porque cuando hablamos de la Lógica Modal estamos inmersos en un universo de formas lógicas en la que podemos ir viendo cuántas maneras de explicar algo hay de hecho les diría que hay varias formas lógicas ayer estuvimos platicando sobre algunos modelos lógicos y hoy vamos a platicar de algunos otros modelos o fórmulas modales Pues vamos, corridos Voy a empezar con esta lámina Déjenme ustedes compartir Bueno, antes de iniciar vale la pena decir un par de cosas La lógica ustedes recordarán que son formas de traducir analíticamente o sea, hacer una traducción a un lenguaje de control a un lenguaje analítico de alguna idea que tengamos en el campo de lenguaje coloquial o cotidiano Aquí me gustaría Voy a hacer esta breve introducción compartiendo ahora sí estas láminas para explicar de dónde vienen estas ideas Dice Nelson Goodman que cada narrativa construye un mundo posible que lleva su propia lógica Cuando Nelson Goodman dice esto en las maneras de hacer mundos lo que está mostrando es que literáneamente cada vez que formulamos una idea con una narrativa Las cosas se perciben de una forma y esas formas de narrar son construcciones mentales que parece que son como mundos posibles de lo que ocurrió en realidad en el mundo Esta idea de Nelson Goodman va a pasar al mundo de la psicología y al mundo del derecho en autores como Jerome Brunner Jerome Brunner este profesor de la Universidad de Nueva York a los finales de su vida se dedicó a hacer un estudio sobre las formas de razonamiento jurisdiccional y sobre las formas en que las y los postulantes llevan a cabo el razonamiento jurídico Brunner detecta que las estrategias jurídicas las formas de razonar las situaciones depende de las narrativas un fiscal va a narrar las historias de una manera en la que va a tratar de avalar y justificar la culpabilidad de un iniciado una defensa va a tratar de armar la historia y reunir las pruebas para proteger a su defendido Brunner escribió en una época un texto se llama realidad mental y mundos posibles siguiendo a Nelson Goodman precisamente diciendo que la gente percibe cosas y las contextualiza con base en sus intereses o sus sensaciones y de alguna manera estas sensaciones y estas percepciones se expresan en narrativas que son mundos posibles y luego Brunner escribe este texto que se llama La fábrica de historias que lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica un libro verdaderamente ameno y muy interesante lleva por su título Derecho, Literatura, Vida en esta obra Brunner muestra ya trabajando en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y revisando los trabajos con varios expertos que efectivamente la defensa la demanda las carpetas de investigación todo ello siempre gira en torno a formas de narrativas de ahí que llame a este proceso una fábrica de historias la gente fabrica historias de acuerdo a sus percepciones y a sus formas de comprender las cosas yo tuve la oportunidad de conocer a Brunner en la época en que acaba de sacar este libro Minding the Law lo escribió con Anthony Amsterdam es un juez era un juez creo que todavía vive de Nueva York y precisamente lo que hacen es narrar cómo se sesga el derecho a través de las narrativas y les decía yo estando en Nueva York tuve la oportunidad de pasar algunas temporadas con él haciéndole algunas entrevistas y de estas entrevistas concluimos o yo concluyo alguna serie de cosas importantes cada narrativa tiene su propia axiomática y puede ser justificada con algún modelo lógico puede ser un silogismo puede ser una condicional un diagrama de Ben puede ser cualquiera de estas formas la lección que yo tengo del trabajo que hice en el diálogo con Jerome Brunner fue que cualquier narrativa puede ser justificada de una forma lógica puede utilizarse un silogismo puede utilizarse una proposición una inferencia de proposición de condicionales como las que vimos anteriormente puede ser una forma como la de Jeremías Bentham esa lógica o puede ser alguna otra existen en realidad varios modelos de lógicas que pueden ayudarnos a formalizar en un lenguaje de control las diversas formas narrativas con las que pensamos asuntos jurídicos ahora bien vamos a ver todos esos modos de lógicas vamos a ver estos modos de lógicas ¿de acuerdo? por eso le tengo este pequeño videito es un videito que dura como dos minutos ¿se escucha? la lógica extensiva la lógica fue ejerciendo cada vez más influencia sobre la filosofía también aumentó el número de sistemas destinados a abordar diferentes áreas de investigación la lógica extensiva fue creada para hacer afirmaciones sobre objetos relaciones entre objetos y las relaciones en sí la lógica modal introduce los operadores necesario y posible pero no tiene en cuenta la existencia de lo necesario o de lo posible la lógica de óptica introduce los operadores debe y puede dentro del lenguaje lógico y presenta un nuevo tipo de lenguaje en la discusión filosófica de la ética la lógica de óptica analiza el aspecto del deber y trata de comprender proposiciones tales como es obligatorio está permitido está prohibido la lógica epistémica tal como lo indica su nombre se ocupa de los aspectos epistemológicos inherentes a proposiciones del tipo de lo más sabe María supone o yo creo la lógica divergente rechaza el principio del tercero excluido que desde la época de Aristóteles elimina cualquier posibilidad entre la verdad y la falsedad a este grupo pertenecen la lógica universal y la lógica difusa la lógica plurivalente acepta más de dos valores de verdad mientras que la lógica universal aspira a construir sistemas válidos para todos los mundos posibles por su parte la lógica difusa reconoce infinitos valores de verdad y se ha convertido en una herramienta muy importante en la que se está batiendo la economía donde deben tomarse decisiones en un ambiente de gran incertidumbre para algunos la lógica representa un gigantesco sistema de reglas y símbolos arcaicos para otros un símbolo de claridad y orden tal vez la descripción más acertada sea la de una herramienta absolutamente versátil que se emplea constantemente aun cuando todavía se encuentra en vías de desarrollo quizás quien haya logrado capturar mejor la naturaleza de la lógica sea Lewis Carroll cuando escribió si ocurrió puede ser y si ocurriera sería pero como no ocurre no es eso es la lógica así como la lógica fue ejerciendo cada vez fíjense estas son las cosas que no dejan de ser interesantes tenemos lógicas extensionales modales de ónticas epistémicas de variantes lógicas difusas la lógica que vimos de las condicionales donde vimos el contrario senso la contradicción y la contrariedad es una forma de lógica difusa y aquí está esta afirmación que decía el comentarista del video sobre Lewis Carroll este gran profesor de lógica inglés que escribió alisa en el pedido de las maravillas si ocurrió entonces puede ser y ahí propiamente está haciendo referencia a un hecho algo que si ocurrió y entonces dice bueno si ocurrió es que pudo ser puede ser que sea eso luego y si ocurriera entonces sería o sea si está ocurriendo podría entonces sería que sí puede pasar es hipotético pero lo que no ocurre no es no es pero la pregunta es pero podría ser esta no es una pregunta lógica me recuerda mucho a un pasaje del Talmud de este libro judío de varios tomos en el que hay se cuenta un pasaje en el que un general romano un oficial romano está encargándose de hacer la diáspora judía está llevando algunos judíos expulsándolos de una región los han sacado de la región y entonces el el oficial romano le dice al rabino bueno al al rabino que va con su esposa y sus hijas le dice ustedes son muy chistosos creen en la reencarnación hay algunos judíos que sí creen que hay una vida después de esta vida bueno que el alma regresa y entonces la hija del rabino no el rabino le dice al oficial romano tú no existías y ahora existes eso no te sorprende a ti pero a mí me asombra me maravilla y luego perdón dice tú no existías y ahora existes eso a ti no te sorprende pero a mí me asombra o sea como una cosa que no existe y de pronto existe y siendo tú tan miserable pero luego le dice tú existes y te sorprende que puedas volver a existir eso a mí no me sorprende y me parece que es una formulación lógica tú existes y te sorprende que puedas volver a existir te sorprende que puedas volver a existir en realidad bueno vamos a platicar una de las lógicas de modales que existen una de estas lógicas se les llaman modales porque son modos de hacerlo una de estas lógicas es la lógica de óntica en el campo jurídico sin duda alguna la literatura más extensa de la lógica de óntica pues la han redactado Bullying y Al Churrón que son discípulos de Von Wright un anglosajón que trabajó muy de cerca con un lógico matemático llamado Ludwig la lógica de óntica se habla del deber denme un minuto por favor gracias 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 por ver el video. Ahora sí, regreso. Oye, no te rías, no te rías, Nayeli. ¿O tú sabes de bendiciones donde se ven bocadillos? Ni que fuera un boquizo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Es que me dice, es que la esposa del socio mayoritario quiere que se vendigan las oficinas. Yo de hecho estoy aquí de colado, ¿no? Pero yo no sabía que se hacían bendiciones con bocadillos. Al rato estaban a meter el chute. Pero bueno, perdonen ustedes la observación. Bueno, les decía yo de la lógica de óptica de Alchorón y Bullidgin, que tiene esa empresa de Von Wright. Lo relevante no es saber qué está permitido o qué no está permitido, sino los razonamientos para defender las distintas posturas. ¿No? Esto es básicamente, en la parte de óptica, la deontología o la parte de óptica tiene que ver con la ética del papel y del rol que uno está jugando. Uno puede ser ético como padre de familia o uno puede ser ético como persona. Pero cuando hablamos de lo de óptico, estamos hablando del papel o de la ética que tiene uno que tener como su papel profesional o el papel del rol que está jugando. Por ejemplo, los abogados tienen una ética profesional de abogados. Los médicos tienen una lógica de óptica. O sea, son los deberes que deben de cumplirse. Ahora, Alchorón, en el campo de lo jurídico, dice, bueno, ¿qué es lo que debes hacer? No que está permitido o que no está permitido, sino cómo lo defiendes. Y, por ejemplo, ahí hay un caso muy clásico, el que manejan estos autores, que es la entrada al parque de un animal. Ellos dicen que hay una entrada a un parque que tiene un letrero prohibida la entrada a perros. Y resulta que llega una persona con un oso hormiguero o con un tigre o lo que ustedes quieran, pero no es un perro. Se le puede prohibir la entrada. Si el letrero dice prohibir la entrada con perros. Y entonces, aquí la lógica de óptica maneja estas formas de argumentos. No es tanto que algo esté permitido o no esté permitido. No importa si está permitido el perro o no está permitido el perro. Lo que se pregunta aquí es si el oso hormiguero le aplican o no le aplican en la entrada o no al parque. Y aquí podemos dejar clara una idea. El que puede lo más, puede lo menos. Por ejemplo, si yo puedo hacerte una rebaja del 100% de un producto, o sea, del 90% de un producto, también te puedo hacer una rebaja del 80, del 70, del 60. Porque si puedo hacerte una rebaja muy alta, puedo hacerte una rebaja más bajas. Entonces, por analogía, si hay un mínimo, así eso sería del máximo hacia el mínimo, pero también ocurre del mínimo hacia el máximo. Si lo mínimo es que esté prohibida la entrada a perros, con mayor razón, cualquier cosa superior a un perro, no tendría por qué entrar al parque. No es en el rigor estricto de el perro, dice, prohibir la entrada con perros, o prohibir la entrada a los perros. El tema es, el perro es la base a partir de lo cual cualquier otra cosa ya no tendría tampoco que entrar, ¿no? Porque si esto no está prohibido, con mayor razón aquello otro. La lógica de óptica se maneja en ese sentido. Si tú puedes hacer algo, puedes hacer lo que es menor a eso. Y si puedes, si ya te están prohibiendo un mínimo, por mayor razón se te está prohibiendo lo demás. La lógica de óptica se mueve en este campo. Es una modalidad en la que qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Fíjense, incluso, por ejemplo, en esto que estábamos platicando ayer, lo que no está prohibido está permitido en el campo del derecho privado. No en el derecho público, en el caso del derecho privado. Pero si hay una serie de nuevas tecnologías que no contemplan la ley, la ley no contempla, por ejemplo, no contemplaba las redes sociales hace algunos años, ¿no? Y, de hecho, lo que ocurre en las redes sociales es algo que el derecho no contempla. El derecho no prohibía nada allí, pero tampoco lo permitía, ¿no? Bueno, no es que lo permitiera, más bien no lo prohibía, pero porque no estaba contemplado ni siquiera la posibilidad de que esta cosa existiera, ¿no? Las compraventas en línea, los juegos de azar en línea, una serie de cosas que dicen, bueno, a ver, es que esto cuando se hizo la ley ni siquiera se contempló como que fuera posible que ocurriera. Entonces, en ese sentido, la lógica de óptica se mueve en el margen de los modos de qué puede hacerse más allá de estos parámetros, ¿no? Esto sería así como algo muy básico. Les decía que los asuntos de la lógica de óptica los vieron George Henrik von Frey, aquí está con Ludwig Wittgenstein, y, por ejemplo, hay una foto aquí de Bullying con este, ahí con Manuel Atienza, ahí abajo. Bueno, los asuntos jurídicos no funcionan solo con siloquismos o con lógica de óptica. Algunos piensan que solamente es el siloquismo, el de premisa mayor, premisa menor de confusión, y también algunos piensan que la lógica de óptica, en cuanto la lógica de deberes, qué debe hacerse o qué más no debe hacerse, estos son asuntos de la lógica, pero no necesariamente son exclusivamente jurídicos. De hecho, en el mundo jurídico a veces la lógica de óptica o la lógica del siloquismo es poco, poco relevante. Podemos estar considerando, entonces, de tema de la lógica modal, lógica de posible, lógica poluivalente, lógica difusa, lógica divergente, lógica excesiva, todas estas diversas lógicas de las que ya hablamos. Hay que decir que si el siloquismo ayuda a formalizar un razonamiento, una narrativa posible, pues es un buen día para el siloquismo. Pero si el siloquismo no nos ayuda a resolver esa forma de razonamiento, pues es un mal día para el siloquismo. El razonamiento jurisdiccional resuelve con base en la experiencia acumulada, resuelve con base en la experiencia acumulada, no con base en una regla lógica. La lógica es una herramienta que permite formalizar un razonamiento y manejarlo en un lenguaje de control. En un lenguaje de control. Si ese modelo lógico no funciona, podemos irnos a una lógica de óptica o tal vez a una lógica de condicionales que pueda funcionar de esta manera. El siloquismo tradicional diría, todo ladrón debe ser castigado, Pérez es un ladrón, Pérez debe ser castigado. Pero también ya vimos que ese modelo lógico es muy rígido, que bajo una lógica de condicionales podemos ver que, aunque Pérez sea un ladrón, Pérez no debe ir a dar caso. ¿Qué es lo que se llama? Denme por favor, denme por favor dos minutos, por favor. Tengo un problema de último momento, denme un minuto. Gracias. 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 Les pido mil disculpas, pero creo que algo me cayó muy mal el desayuno y no me senté muy bien. Voy a continuar la sesión hacia donde pueda. De veras, disculpenme, pero sí tenía una destaca. Bueno, les decía que tenemos esta variación de lógicas. Esta obra de Kelsen, esta obra de Kelsen que se llama Derecho y Lógica, es una obra que se publicó en los años 60, a principios de los años 60. Y es el resultado de una polémica que tuvo durante casi 10 años con este otro autor que se llama Ulrich Kluck. Ulrich Kluck tiene una serie, un libro que se llama Lógica Jurídica, donde habla sobre el silogismo como la forma lógica para resolver problemas jurídicos. Pero Kelsen en esta obra, bueno, se llama Normas Jurídicas y análisis lógico, esta obra reúne toda la correspondencia entre Ulrich Kluck y Hans Kelsen abordando los temas del libro de Lógica Jurídica o Lógica de los Juristas de Ulrich Kluck. Y precisamente Kelsen, es un texto muy interesante porque Kelsen va explicando esto que yo estoy poniéndoles a ustedes. Kelsen, aunque no conocía a Jerome Brunner ni conocía a otros autores, lo que dice es que el silogismo solamente funciona para ciertos razonamientos, no para todo el razonamiento jurídico. Y después de 10 años, Kelsen, pensando que nunca se iba a publicar la correspondencia con Ulrich Kluck, sacó este texto que se llama Derecho y Lógica, donde precisamente él aborda la idea de que hay otras formas lógicas que no necesariamente son cirugísticas. Hay otras formas de razonamiento. Y efectivamente, hay muchas formas de pensamiento que se pueden hacer. Vamos a recorrer algunas modalidades de estas formas. Ahora, hay que decir un par de cosas antes de abordarlas. La primera. La lógica, les digo, es una herramienta por la que ordenamos nuestras ideas y nuestros pensamientos. La idea es una herramienta. No es que nosotros pensemos con lógica. De hecho, como dice Poinsett, es este español que ven ustedes aquí, nuestra mente no nace en lógica. Nosotros vamos aprendiendo lógica con el paso del tiempo. Vamos a ver esto que dice Poinsett. Dice que el cerebro no es como lo que estaba. Aquí no hay lógica. No hay instrucciones. No desde el principio. El cerebro, por supuesto, es un producto de la evolución. Tiene muchos cientos de millones de años de evolución. Y no está construido como el resto. Siguiendo unas instrucciones. Pero no nacemos con lógica. Tenemos que conseguirla como resultado de la cultura y la civilización. Pasó por dos grandes fases. La primera es la de Aristóteles. Hace mucho tiempo. Y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Borgotloff-Freck, un alemán que inventó la lógica alemánica. Pero el cerebro no funciona por lógica, sino que funciona por modelos. Por el reconocimiento de unos modelos que después la lógica va a pulir. ¿Quiénes decía que solo por seleccionar o seleccionando pautas, el cerebro llega a decir lo que está bien y lo que no está mal? Por supuesto. Bueno, esto es interesante. Porque el cerebro efectivamente va sacando sus pautas de experiencia acumulada. Y hay otros modos de lógicas que se fueron generando a partir de este descubrimiento de que la mente va haciendo, como sacando sus propias reglas de operación. Brouwer, de hecho, desarrolló lo que se llama la lógica intuicionista. Y no es que él tuviera un modelo formal lógico-matemático. Más bien lo que él decía es que la mente funciona con intuiciones, que ya luego podría formular matemáticamente. Pero lo primero que hace es trabajar con una intuición, con una manera informal de razonamiento. Y eso es un tipo de lógica. Esta lógica intuicionista, aunque ustedes no lo crean, fue considerada por grandes matemáticos como Albert Einstein y Kurt Gödel. De hecho, Kurt Gödel, aquí lo tienen con Albert Einstein, en los años 30 escribió dos teoremas, desarrolló dos teoremas en los cuales demostraba que todo razonamiento tenía que partir necesariamente de una conjetura o un planteamiento intuitivo, de una intuición intelectiva. Y, por ejemplo, William James, este profesor pragmático de los Estados Unidos, también decía que cuando alguien hace estos razonamientos informales, tiene narrativas verosímiles. O sea, puede decir cosas que parecen verdad, pero no son verdad, sino hasta que se formaliza matemáticamente, sino que se formalice con una lógica analítica, como sería esta lógica del lenguaje de control. Esto que dijeron estos autores, lo de Brouwer, lo de James y lo de Kurt Gödel, lo termina de montar muy bien Jean Piaget. Dice Jean Piaget que los niños, las niñas, todos los seres humanos, a lo largo de su vida, tienen estas formas lógicas, que llaman lógica operativa. Son lógicas intuitivas. Y son mecánicas que tenemos. Pero luego, esa lógica que tenemos, o la que narramos, como dice Brunner, esa lógica luego la podemos someter a formalizaciones para verificar que lo que estamos diciendo sea verdadero. Entonces, fíjense ustedes, cuando pensamos de una manera aleatoria, eso sería una lógica de intuición, una lógica de intuición, y Piaget la llama lógica operativa. Y William James dice que es una forma de pensamiento libre. Y luego, a la hora de axiomatizarla, es decir, mandarla a un lenguaje formal, como lo que explicamos hace un par de sesiones, como una proposición, una narrativa, puede, perdón, una narrativa, o algo que está diciendo la ley, o algo que decimos coloquialmente, lo pasamos a un lenguaje lógico formal, es un lenguaje control, ahí puede ser verificado por otras lógicas modales que sean formales y analíticas. Entonces, un modo de lógica es el modo de lógica intuitivo. Y el otro modo de lógica es una forma de lógica moral. La lógica de óntica maneja un poco esa parte de intuición, pero también cierta modalidad analítica. Lo que vimos en las condicionales es una lógica analítica. Lo que vimos del modelo de Jeremías Bentham es una lógica analítica. Pero hay otras formas lógicas analíticas. La lógica analítica contemporánea, que es mucho más matemática, inicia con Gottloch-Frege. Y este señor todo lo formula de una manera matemática. Y ciertamente la matemática nos ayuda a formular ideas, pero eso no quiere decir que nuestras ideas sean matemáticas. Eso es muy importante decir. Alfred Tarski, Alfred Tarski, este señor que ven ustedes aquí, era un filósofo polaco, dice, yo puedo hacer un planteamiento formal y puedo demostrar en la lógica formal que una idea es correcta. Pero, David Hilbert, otro filósofo de la matemática, decía, bueno, es cierto lo que dice Tarski, pero hay un punto importante. Tanto Tarski como Hilbert dicen, esa corrección formal que nos dice que la cosa es verdadera, hay que ver si coincide con la realidad. Fíjense qué interesante, porque yo puedo tener una intuición, luego la trato de formalizar en una lógica analítica, casi casi matemática, una lógica matemática. Tanto Hilbert como Tarski lo que dicen es, bueno, yo puedo decir un planteamiento matemático o una lógica analítica de lo que es mi idea, y pasa de ser verosímil a ser verdadero, o a ser correcto, perdón, a ser algo que sea coherente y correcto. Pero la pregunta es, ¿y esto que está compensado dentro de la categoría de corrección, matemáticamente hablando, ¿es verdad? ¿Es verdad? Y es ahí donde Tarski y Hilbert dicen, hace falta que esta intuición que hacemos luego matemática como un sistema axiomático formal, veamos si en la realidad funciona así como decimos que ocurre. Entonces, dice, la intuición tiene que verificar lo que la lógica formal hizo. Entonces, lo que dicen estos autores es, partimos de unas intuiciones, pero luego para validarlas las pasamos a lógicas formales. Y ya que corregimos con la lógica formal, hay que ver si esa lógica formal funciona en la realidad como la intuición percibe las cosas de la realidad. estas lógicas formales, en el caso de Hilbert se llama el programa de Hilbert, así se llama, y la filosofía de Tarski lo que busca es precisamente, como lo dice aquí, es un texto que trabaja lo que es la semántica lógica o las semánticas metamatemáticas, lógica de las semánticas metamatemáticas. Esas son las fórmulas. George Bull es otro de estos teóricos del pensamiento, escribió en 1854 un texto que se llamaba Una investigación sobre las leyes del pensamiento. Y George Bull decía que todo se podía expresar matemáticamente, como decían Hilbert y Tarski. De hecho, Bull es un autor anterior a ellos. Pero Bull decía que todo nuestro pensamiento se puede expresar de manera algebraica. yo puedo utilizar el álgebra para expresar todos mis pensamientos. Y es cierto. Pero aquí Bull tal vez comete una falla importante. No porque se puede expresar algebraicamente quiere decir que yo pienso algebraicamente. O sea, puedo traducir mi pensamiento al álgebra, pero no quiere decir que mi pensamiento sea algebraico. ¿no? Esto, estas son algunas de las modalidades, algunas de las modalidades que se utilizan en lógica. Algunas de las modalidades que se utilizan en lógica. y tal vez es un poco tarde a estas alturas del curso que les diga lo siguiente, pero creo que puede ayudar a entender esta diversidad de elementos lógicos. Vamos a ver. La palabra lógica, logique, tiene su origen etimológico en el vocablo griego lego, que de hecho, no sé si ustedes conocen un juego que se llama lego, que es precisamente esas piezas de plástico con las que se pueden hacer cosas. La palabra lógica que tiene este origen lego, la palabra lego, significa recoger, reunir, juntar o contar. Entonces, ustedes pueden tener piezas, como piezas de pensamiento, ideas, pero la lógica es la actividad que reúne, recoge, junta, contabiliza y diríamos que puede armar muchas cosas con las mismas piezas. Así como hay una lógica para construir una figura, un muñeco, puede construirse una casa, puede construirse una pequeña ciudad, puede construirse un vehículo. La palabra lego es esta habilidad de recolectar y unir. Entonces, cuando hablamos de la lógica, hablamos de considerar y calcular, fíjense, calcular utilizando elementos y ese cálculo es una operación mental que podemos someter a formas racionales analíticas. Un gran psicólogo llamado Julian James dice que para entender un problema y resolverlo, hay que espacializarlo, hay que dibujarlo en un espacio, hay que visualizarlo. Entonces, lo que hace la lógica es que nos permite visualizar un razonamiento jurídico en el caso de la lógica. Por ejemplo, ¿cómo le explicamos a una persona la diferencia entre prescripción y caducidad? Prácticamente verán que es casi lo mismo, ¿no? Diríamos que ya no se puede hacer algo, pero es porque caducó o prescribió. Todavía más aún, estas formas mentales, cuando tenemos este tipo de situaciones, tal vez podríamos aclararlo con alguna formalización. Por ejemplo, una persona que tiene incapacidad jurídica no necesariamente es una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad podría tener incapacidad jurídica, pero no toda persona con discapacidad tiene incapacidad jurídica, así como no toda persona que tiene incapacidad jurídica tiene una discapacidad, ¿no? Por ejemplo, una persona con incapacidad jurídica, me parece que está en el 450 del Código Civil, donde dice que el menor de edad es una persona con incapacidad jurídica. Tiene dos apartados, una parte es los menores de edad y otra parte son personas que tienen alguna discapacidad mental grave. Las personas con discapacidad mental grave tampoco tienen incapacidad jurídica. El menor de edad también tiene incapacidad jurídica, pero el menor de edad no tiene necesariamente una discapacidad. Puede tenerla, pero no lo hace incapaz porque tenga la discapacidad, sino porque es menor de edad. En cambio, una persona con discapacidad puede ser una persona que no tenga un brazo, una pierna, que tenga problemas de oído, pero puede tener capacidad jurídica. Ciertamente de acuerdo a lo que dice el Código Civil, hay personas con discapacidad mental grave que no tienen incapacidad jurídica. Pero no toda la persona con discapacidad es una persona con incapacidad jurídica y no todo incapaz jurídico es una persona con discapacidad. De hecho, aquí todavía podría preguntarles si el menor de 15 años no puede trabajar porque no tiene capacidad o porque no tiene la condición de trabajar. Ahora, estos temas, para verlos de alguna forma con más claridad, podríamos visualizarlos con una lógica modal. Por ejemplo, podemos poner esto que vamos a ver es el diagrama de Ben. Los diagramas de Ben nos ayudan a formalizar lógicamente algunas ideas. Hay personas con incapacidad jurídica como menores de edad. O sea, dentro del canal de incapacidad jurídica está el conjunto menores de edad. Y también tenemos el conjunto de personas con discapacidad. Por ejemplo, adultos, hombres o mujeres con problemas de oído, de vista, si hay que espantar un miembro, piernas, brazos, lo que ustedes quieran. Estas son personas con discapacidad. Aquí, como ustedes pueden ver, tal vez una persona con síndrome de Asperger es efectivamente una persona con una discapacidad y puede coincidir con ser una persona con incapacidad jurídica porque la incapacidad jurídica aparte de atender a menores de edad puede atender a personas con una discapacidad mental grave, como sería un síndrome de Asperger severo. Aquí tienen ustedes esta forma de visualizar este problema. El diagrama de Ben nos da una posibilidad de entender las cosas de una manera más fácil. Wilhelm Schupe, que era un lógico matemático y además jurista, diseñó el silogismo, a partir del silogismo, una forma de expresión con el diagrama de Ben, de John Ben, que es el que diseña estos programas. Fíjense, aquí dice, algunos M son P. Está el conjunto M, está el conjunto P y el conjunto DS. Algunos M, aquí está todo M, entonces, algunos de esos M son P. Sí, efectivamente, estos de aquí son algunos de los M que están en el conjunto P. Luego, otra premisa, algunos S son M y está S y estos S parece que también son M. ahora, aquí hay una pequeña franja donde Schufe concluye, algunos S pueden ser P. Claro, así también como algunos P pueden ser S o incluso algunos P pueden ser S o algunos S pueden ser P aunque no sean M. Pero esto no lo dice el silogismo que estamos viendo a la izquierda, pero cuando lo visualizamos con la modalidad de un diagrama de Ben, vemos estas otras posibilidades y esto es lo que hace muy valioso estas formas de percepción. La lógica difusa fue algo que platicamos en la sesión anterior con respecto a las condicionales y la lógica de posibles en cuanto que hay excepciones. El cuadro de dicción, contradicción, contrario sensu y la contrariedad. La contrariedad es una posibilidad en la difusión que es posible que ocurra. Ahora bien, voy a pasarles un pequeño fragmento de una película de Russell Crowe que se llama Una mente brillante que habla sobre un lógico matemático muy famoso llamado John Nash. Y ver ustedes cómo John Nash saca algunas conclusiones. John Nash en un bar debatiendo con sus compañeros de clase descubre lo que llaman las dinámicas reguladoras. Dinámicas reguladoras. Esta es otra modalidad lógica. ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.